Con las Pacheco. El niño se ha ido a trabajar con las Pacheco. No me digas que no son ganas de tocar los cojones. ¿Qué es? Si le hubieras dado al fin de semana libre... Bueno, pues al fin de semana siguiente hubiese pedido otra cosa. Y a las primeras de cambio se nos sube la parda. Tampoco te preocupes, y ahí no va a durar. Qué va, hombre. No has visto la cara de satisfacción de carne. Esa, con tal de jodernos, le consienta al niño lo que sea. Le está pagando más que yo. ¿Esto es tuyo? Sí. No. Quiero decir que no lo he usado, ¿eh? Vamos, que es que es nuevo, que ni siquiera sé cómo funciona. Era solo por curiosidad. Claro, no, que no entiendo. A ver, Elías, que no quiero que te lo tomes a mal. ¿Yo por qué me lo voy a tomar mal? Bueno, hemos hablado mucho de lo que te sucede. Y si no puede ser, no puede ser. No pasa nada. No, sí que pasa. Bueno, sí, pasa. Pero si en la medida de lo posible le podemos poner remedio, pues... Claro, claro, sí que podemos poner remedio en la medida de lo posible. A ver, que quizás hasta podríamos jugar juntos, ¿no? A mí me va más el póker. Ay, Elías, no seas así. Quizás te ayudaría. Ya te entiendo. Bueno, pues que lo mismo entre juegos. Se despertaba algo, ¿no? No, creo que sea una buena idea. ¿Pero por qué no? Pues porque no. Siento ser así tan egoísta, pero a mí estas cosas no me van. ¿Pero tú cómo lo sabes? Si no las has probado nunca. Pues porque lo sé, Adela. Porque lo sé. Porque estas cosas se saben. Para mí sería muy doloroso verte a ti... Que no podamos hacer el amor de una forma normal. Está entendido. Así que no te preocupes. Pero cuidado, que si tú lo quieres utilizar, lo puedes utilizar, que estás en tu perfección. No, no, si yo lo he comprado por curiosidad. Si a mí tampoco me van estos chismes, no lo voy a utilizar. Gracias.